Para contrarrestar los efectos que pudiera traer la inestabilidad económica que se está viviendo en el país, es indispensable fortalecer el mercado interno, sostuvo Jesús Nares Félix. El vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Obregón, mencionó que es importante que los empresarios busquen implementar estrategias atractivas de consumo. Para aquellos que sus insumos sean extranjeros, mantener sus precauciones en los compromisos para que se hagan en una moneda extranjera, los que se hagan en una moneda extranjera, y también para aquellos que han realizado un trámite para financiamiento, asegurarse que sea en una moneda nacional y que sea en tasa fija. Por otro lado, con Canaco, que nos llegó un escrito de nuestro presidente nacional, informa que sigue haciendo gestión en el gobierno federal para modificar la ley hacendaria. Estamos insistiendo en esto. Insistió en que el gobierno federal había dicho que no habría ajustes en lo que es la ley hacendaria, sin embargo, indicó que entre las propuestas que están haciendo, es que regrese la depreciación acelerada y la deducción al 100% en las prestaciones sociales de los trabajadores. También que se incrementen las deducciones a los causantes cautivos y se reduzca o eliminen los gravámenes que se aplican al ahorro y a las utilidades de las empresas. Con edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.